Bantalla de América para todos y ser de comisiones de segmento maravilloso Este arte es lo más nuevo, llega una banda que me escuchen bien fientera Esta banda que escucha, tiene un nombre muy particular Pero cuando te lo diga, lo vas a memorizar seguramente Te va a quedar acá, la máquina de hacer chorizos Me encanta esta banda, y a unos cuantos de acá, olvidate La máquina de hacer chorizos, ellos van a estar muy pronto en pasión Imaginate como estamos hoy expectantes La máquina de hacer chorizos, la máquina de hacer chorizos Muy pronto se van a presentar en pasión Pero ahora te presentan un videoclip titulado La Dada Así que La Dada, la máquina de hacer chorizos, más de lo más Este es para vos, Velo, canto a la voz La Dada, fuera ¿Ajá, no se sabía como que era Velo? Bueno, ahora se ve La Dada, fuera La Dada, fuera Falto de amor Cor azul evita ese evento ¡Gracias!